Salmo 134 Salmo 134 Salmo 134 Salmo 134 Salmo 134 Salmo 134 regocijo con ustedes, que Dios les bendiga, también estamos enviando un saludo hermanita Cintia Sabillón, a sus principitos y a sus padres, que Dios te bendiga Cintia, por cierto amado para Cintia, ha sido muy difícil la situación de veras, hace dos días pues yo estaba allá enfrente haciendo algunas cositas, ahí con el jardincito que tengo y de repente vi un vehículo bajo el almendro y dije yo, quien será, pero yo miraba que no se bajaba del vehículo y digo yo, a saber quien podrá ser, pero luego al ratito ya veo que sale ella pero desecha en llanto, porque amado es tan difícil pero tan dura, tan dura la separación como duele, como duele y la consolé y la traje, arrodillemos, nos adoremos a Dios, que el Señor te fortalezca hijita linda, porque para ella ha sido muy duro y me dice pase por donde él trabajaba, por la oficina de mi yerno Danilo y cuando yo cuando pasaba otras veces ahí lo miraba y lo saludaba y ahora ya no, ya no está y por eso venía deshecha y es que en verdad es bien difícil, es bien difícil pero Cintia, el Señor tiene algo grande para ti y como digo Cintia, yo quiero, yo quiero servir al Señor, yo lo quiero servir así como a mi esposo, si yo no lo pude hacer, ahora lo tengo que hacer, tengo que servir a mi Dios, tengo que ser como mi esposo y gloria al Señor por ello y me dice yo quiero ir a la iglesia el domingo, vámonos pues, vámonos, su servidora casi no sale por el cuidado que tienen mis hijitos conmigo pero nos fuimos con ella y sus niños para consolarla y con una nueva ovejita que también estuvo, quiero conocer la iglesia y por esa razón y porque amo mi iglesia, amo las ovejitas, amo a mi pastor, amo a todas las ovejitas que elaboran en nuestra amada iglesia y por esa razón pues ella estuvo allí, verdad, consolándose, escuchando palabras y diciendo pues yo también voy a servir, le digo pues si vas a servir, te va a tocar este martes impartir la lección, verdad, la lección que recibimos los grupos de desarrollo y ella lo impartió con nosotros, con todos los que la, todos los que nos ven que es un buen grupo, es algo tan hermoso y tan bello y ella pudo impartir esa palabra tan linda que no le fue difícil, de veras que no le fue difícil, porque ella estaba con el deseo de servir, de ser como su esposo y por esa razón el Espíritu Santo la respaldó, mire, mire que bello esto, muy lindo y todos dijimos te vamos a ayudar, comienza porque quieres servir como tu esposo, pues comienza y todos quedamos asombrados como el Espíritu Santo la respaldó a ella, la respaldó y muy lindo impartió la lección tan hermosa y le dimos gracias al Señor por su vida y le digo tenés que seguir adelante y servir de alguna o de otra manera y esto ella le ha llenado de mucho gozo aunque no es fácil, no es fácil, yo sé que todas las ovejitas así como Irmitas también que sufren esto no es fácil, ya yo ya pasé por allí no es fácil, no es fácil pero cuando adoramos a Dios, cuando conocemos ese Dios vivo, cuando conocemos su amor y su misericordia por nosotros, recapacitamos y nos paramos en pie y estamos firmes allí porque sabemos en quien hemos creído y que sabemos que esta no es una, una, un adiós para siempre, esta es una separación momentánea, momentánea porque cada día se acerca más la venida del gran rey, estamos en tiempos tan malos pero tan malos, tan difíciles, tan malos amados que nosotros nos quedamos asombrados de ver tanta maldad y que nos está indicando estas situaciones, nos están indicando de la pronta venida del gran rey por su iglesia, por eso su iglesia no puede estar dormida, su iglesia tiene que estar firme, tiene que ponerse en pie, tiene que pararse firme para estar en esa presencia divina y sobre todo en obediencia porque tal vez no sepamos la palabra de Génesis Apocalipsis pero vivirla, eso es lo que el Señor anhela, que la vivamos, que la vivamos y los que nos sostiene y yo cuando veo tantas situaciones y tanto dolor, tanta angustia, tantas cosas terribles, yo lloro pero en eso le digo a las ovejitas, miren ovejitas, es que lo que sucede es que Cristo Jesús ya viene y es necesario que en medio de pruebas y tribulaciones lleguemos a su reino, es necesario y así consuelo a las ovejitas y le doy gracias al Señor por la vida de Cintia, de esos muchachitos que también el niño pequeñito, todo lo que su papá le mostró, él lo está mencionando, él está como orando con su hermanito y su mamá y él habla, esto me enseñó mi papá, esto me enseñó mi papá porque su padre se dedicaba a llenarlo de ese conocimiento, a leerle la palabra, a enseñarles a amar a Dios, de manera que estos niños son adoradores de Dios y ahora pues su madre los acompaña en el mismo sentir de amor y ahí vamos para adelante, porque esto no es que esto pronto se termina amado, no nos desesperemos porque el Señor viene pronto por las señales tan terribles, señales que lo dejan a uno perplejo y que se va la palabra y dice si está escrito acá, si está escrito acá, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, está escrito acá, lo que está pasando está escrito en la palabra, Cristo viene, eso nos enseña y nos indica a poder hablar con gozo y alegría, Cristo viene, por esa razón se van añadiendo cada día más los que han de ser salvos y el Espíritu Santo permitiendo que muchos lleguen al conocimiento del gran Rey, de manera que Dios bendiga a hermanita Cintia Sabillón y a sus muchachitos y a sus padres, verdad, porque también ellos la acompañan en su dolor y la cuidan también y cuidan los niños, es una cosa que bello es tener la madre a su lado en estos momentos difíciles y ella tiene a su mamá y a su papá que la cuidan, cuidan los muchachitos como algo tan especial y máxime, como dice mi hermanito, mi hermanito Adalberto, se me fue un hijo, no dice se me fue mi yerno vacía, seca, no, se me fue un hijo, llorando se me fue un hijo, que bello, que testimonio más lindo el que dejó este príncipe, que testimonio más hermoso, por eso Dios cuida de Cintia y de los niños en una forma muy especial que Dios me los bendiga y Cintia seguir adelante con Cristo Jesús. También estamos enviando un saludo muy especial, hermanita Rina Castillo, que Dios me la bendiga hermanita Rina, a usted y a su niñita, a sus padres, que Dios bendiga su vida, verdad Rina, pues es prima hermana de hermana Cintia, verdad, y Rina se ha metido de lleno con el Señor es tan hermoso para mí, es como que ella me trajera un gran regalo, porque ella viene y se sienta por ahí larguito de mí con sus medidas de precaución y allí hablamos de la palabra, hablamos de la vida de ella, le digo, pero has venido a un tiempo tan hermoso en que el Señor te va a dar una posición de princesa, ya vas a ver que todo va a cambiar en tu vida, porque quizás desde su niñez sufrieron y esto es terrible, pero le doy gracias al Señor porque ella está creciendo en la gracia del Señor y ella dice, yo quiero ir a la iglesia, pues tiene que seguir adelante, vamos a seguir adelante, que hermosura, no hay cosa más hermosa para mí que queden impresionados de ese poder, de esa gracia, de esa misericordia y eso ha sido para hermana Rina, que Dios te bendiga Rina, a tu muchachita también y a tus padres, que el Señor bendiga sus vidas grande y poderosamente, también le damos gracias al Señor por hermanita Marisol Ríos, quien nos ve allá en Miami, hermanita Marisol me llamó esta mañana, muy tempranito de la mañana, me llamó para darle acción de gracias al Señor, ya que la semana pasada estuvimos y no solamente estuvimos orando por todas estas personas que estaban en tribulación, que estaban con esa enfermedad maligna y ella dice, oren mucho, entonces oramos mucho amados y ahora dice Marisol, ahora lo que les traigo es acción de gracias, acción de gracias por mi hermano, hermano Jesús Oro, hermano Jesús Oro estuvo tan malito, pero tan malito que parecía que ya se iba, pero no se fue gracias a sus oraciones amados, a nuestras oraciones, a todos los que han orado tan lindos, porque todos oramos, nuestra amada iglesia, nuestro amado pastor, toda su familia, oramos a favor de estas ovejitas y por eso hermanito Jesús se levantó, se levantó amados para darle gracias al Señor, también hermanito Noel con acciones de gracias, hermanito Noel estuvo tan grave de esta enfermedad, pero tan grave, tan grave que no se creía que viviera, pero aquí está él dándole acción de gracias al Rey porque Marisol le presenta al Salvador, al Rey, al Señor, al Sanador y por esa razón pues también hermano Noel tiene acción de gracias para con el Señor, también, también Caterincita, su muchachita que también estuvo con ese COVID y ella decía, no puedo ni llegar a verla porque contamino a mis nietas, son unos problemas tan terribles con esta enfermedad, malévola, amado, son problemas, por eso es que entristece esto, porque tal vez no podemos ir a ver a nuestros seres queridos porque es una, es algo diabólico pues y por esa razón no nos privamos de ir a ver a nuestros seres queridos porque no vaya a ser y se contaminen y esta fue la situación de Marisol y la niña pasó ella con una amiguita encerradas y orando y orando y gracias al Señor Caterincita se ha levantado, que Dios te bendiga a ti y a tu amada amiga y a todos los que pasaron por el fuego allí, hermanita Melania Río, la mamá de Marisol también estuvo grave con esa enfermedad que ya se ve que le ingresaron, que no tiene esperanza, que no hay esperanza, que no hay, que sigamos clamando, sigamos clamando y seguíamos clamando de manera que hermanita Melania, la madre de Marisol se levantó y tiene gratitud para con Dios porque se levantó amados de su lecho de muerte para glorificar el nombre del Señor, también, también a Ali, también hermanita Ali, también ella tuvo un accidente amados y parecía todo tan difícil pero aquí está Ali en pie y también ella pedía un empleo cerca de su casa porque tiene una bebé chiquita, tiernita y ella decía yo quiero cerca para estar cuidando de la niña y gracias al Señor que orábamos, orábamos y vino ese empleo cerca de su casa, tan bello que es el Señor amados, que le podemos pedir al Señor que él no nos dé, que lindo amados, que precioso entonces le damos gracias al Señor, ella está muy agradecida también porque tuvo ese accidente pero aquí está en pie ella dándole gloria y alabanza a su Rey también le damos gracias al Señor por hermanita Úrsula y por su niñita, hermanita Úrsula es otra ovejita que pasó, viene siendo como el mismo problema de Rina verdad hermanita Úrsula pues desde su niñez sufrió mucho, bueno de repente pues que tuvo una bebé y que de repente que se muere el padre de la bebé y de repente que queda ella solamente con sus padres y su niña y amados vino ese huracán y se llevó la casita donde ellos moraban se la llevó y la dejó hecha a pedazos y quedaron en una situación tan difícil pero los bellos que le hablaron de mí digo yo pues porque si yo le doy gracias al Señor por hermanita Maribel de enamorado y por José Manuel que han sido también para Luarte el lindo la aconsejaron y llamé a Amandita, este es el número de ella y estuvo ella llamándome yo la miraba tan desesperada, tan mal, tan mal y yo me afligí, me arrodillaba y le digo Señor yo quiero oírla con gozo yo no le quiero oír con esa amargura porque hasta me puso un video llamado y entonces ahí pude ver yo en qué situación estaba ella y pude ver que sus ventanas fueron cerradas con láminas de zinc que no tenían nada, nada tenían, habían quedado sin nada y entonces yo le pregunté a las cortinas son de láminas, yo sabía que sí pero yo le pregunté porque me dio dolor ver la situación en que ella había quedado y sólo con sus padres y su hijita y Amados poco a poco estuve orando por ella pues pude ayudarle en lo que pude, en lo más pequeño que pude y consolándolo y consolándolo pero ella la miraba, la miraba tan desesperada, tan desesperada y yo le digo Señor yo le lloraba y le decía Señor levántame a Úrsula, ya no quiero que me hable así yo me siento tan triste, yo quiero que me hable alegre Señor, yo quiero que mande alegría al corazón de ella y Amados tanto orar, tanto orar, mandó el Señor alegría al corazón de Úrsula de repente que Úrsula me llama, como esta mandita, le digo que lindo que me llama le voy a llamarte, no pero yo la quiero llamar porque va a creer usted que ya me olvidé de usted y de todo lo que usted, la ayuda que fue usted para mí y la familia enamorado que son tan lindos, hermana Maribel y hermano José Manuel son casi vecinos de ella y le pudieron ayudar en todo lo que pudieron y entonces por causa de ellos yo la conocí a ella y yo si no me llamaba o la llamaba o tal vez por alguna razón no respondía ya yo me obligí y decía, será que ya no quiere nada, será que sigue triste Señor no permita Señor, dale alegría, dale alegría y bueno y ayer me llama, me dice, cómo está hermana mandita sí, ay Úrsula, cómo está, bien me dice ahí le digo, qué bonito me estás hablando sí, me dice, me siento feliz, me siento y tanto que costó verla feliz, lágrimas rodillas dobladas porque ella se sentía tan mal pero tan mal que ya uno piensa y qué puedo hacer por ella qué puedo hacer si tú eres el psicólogo padre si tú eres el doctor, tú eres el médico, el psicólogo tú eres todo, ayúdamela y me la ayudó amado, me la ayudó de manera que esta tarde hablamos y le digo, no sabe el gran regalo que me has mandado hablándome la manera en que me estás hablando no sabes qué alegría hay en mi corazón de que me estés hablando con alegría que me estés hablando con gozo y esto sólo del Señor viene porque nuestras oraciones sí, me dice gracias al Señor por las oraciones suyas las de hermana Maribel, de hermano José Manuel porque ellos son tan finos, tan bellos le digo, no me la dejen la ovejita no, no vamos a mandita, no se las vamos a dejar ellos son tan serviciales que Dios les bendiga hermano José Manuel enamorado y hermana Maribel de enamorado ellos pues pertenecen a la iglesia reformada de la Lima pero tienen un corazón tan bello, tan noble y yo alabo al Señor por esta familia y alabo al Señor por Úrsula porque ahora sí sonríe Úrsula ahora sí sonríe o sonrío también pero sí veo situaciones así tan difíciles yo acudo al psicólogo y al psicólogo el psicólogo psicólogo si tú eres un psicólogo a mí les pasan las ovejitas yo no puedo yo sufro tú sabes que yo sufro y sufro porque él está aquí él está aquí adentro por eso por eso es que dicen mire que usted no si no soy yo es que él está aquí y él sabe que no estoy exagerando y entonces me he sentido tan feliz amado de verla sonreír de verla alegrarse de hablarme de otra manera y yo me siento muy alegre y le digo cree que el Señor va a levantar tu casita la va a levantar y vas a vivir como una princesa pero primero tienes que pasar por el proceso de prueba tal vez eres tiernita pero vas a pasar por ese proceso de prueba nadie amado nadie puede hablar de un Dios vivo si no pasa por procesos difíciles duros de derramar lágrimas nadie puede puede hablar de ese Dios vivo sino a través de las cosas adversas que nos suceden y yo sé que ella se va a levantar y de repente va a tener su casita bonita digo de repente te van a visitar alguien por allí y de repente te van a levantar tu casita y vas a vivir nuevamente como una princesita humildemente pero con sus cositas y yo sé que el Señor va a proveer muchas más cositas pero yo sufro si veo a las ovejas sufrir mi alma sufre y no hay de otra y como que fuera que el Señor se mete en uno para que uno sienta lo que Él siente por las ovejitas y eso es lo que Él siente amor compasión por las ovejas qué hermosura amado qué preciosidad por eso le damos gracias al Señor por hermanita Úrsula y porque ahora ella sonríe y yo también sonrío juntamente contigo Úrsula que Dios te bendiga también estamos también un saludo aquí lo tenemos anotado a Manuel Torito es una ovejita de como de año y medio unos dos añitos el Manuelito Toro él es sobrino de sobrino de Valesca Toro y esas ovejitas vinieron a parar aquí también para aceptar a Jesús ¿verdad? Manuel Gisela Manuel Manuelito hermanita Elvia en fin amados cuántas ovejitas lindas ¿verdad? han venido a los pies del Señor y lo más bello de todo esto es que no se han apartado que no la situación los está apartando no antes bien ahí están identificándose y de repente pues de repente los voy a invitar que vayan a la iglesia en grupito con precaución como dice mi amado pastor con precaución con mucha precaución así es amados hay que cuidarnos mucho y que Dios le bendiga grande y poderosamente Manuelito Toro que Dios me lo bendiga porque él se él se se conecta ahí los martes y platica de Dios en fin es una hermosura que Dios te bendiga Manuelito es mi mayor deseo también le estamos dando gracias al Señor por hermanita Juanita de Cruz que Dios me la bendiga grande y poderosamente ella no estuvo estuvo ausente pero ausente de aquí pero allá bien metida en la brecha escribiendo y anotando todas las peticiones ella es una intercesora y no se escapó hasta allá le siguieron las 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 peticiones y allá estuvo clamando ya está de regreso con nosotros y yo me siento muy feliz de tenerla para que sigamos guerreando aquí es de guerrear esta guerra es interminable hasta que el rey venga así que preparémonos ovejitas que Dios le bendiga Juanita a usted y a toda su familia les amo muchísimo también estamos enviando un saludo muy especial para hermanita Tania de Izaguirre le damos gracias al Señor por tu vida Tania le damos gracias a ese Dios vivo por tu vida porque eres una princesa de verdad una princesa y estaba muy triste porque su salud está muy quebrantada muy quebrantada pero dije yo yo me quebranto y le digo al rey damele vida damele vida y lo más hermoso de esto es que ella ella es así como como fue hermanito Dalma de de Hernández o Dalma que para ella no hubo mal tiempo y el dolor y la enfermedad tan maligna pero en ella no hubo mal tiempo solo acciones de gracia y de esta misma forma es la actitud de mi hermana Tania tan linda tan hermosa tan bella tan bella amado porque ella adora a Dios aquí es donde se conocen los verdaderos adoradores que dicen que le adoren a él en espíritu y en verdad aquí es en verdad es que no importa la situación no importa que llueve truene o relampaguee la adoración es para el gran rey eso es para aquellos que realmente adoramos al señor y bueno yo sabía de su salud ya me contó ella todo y me puse a llorar porque los amo como hijas como que fueran hijos míos aunque sea yo menor o que sea mayor que no me importa pero los amo y amo a Tania y estuve bien triste y llorando pero al momentito al momentito ya veo que se para un vehículo y ya salgo yo y veo salir a amarlo y digo viene Amarlo porque les iba a dar alguna cosita allí pero en eso salió ella también y de allí por el cerco nos vimos mi hermana mandita le digo yo chiquita tenés que estar gracias te doy por mi hermana mandita señor porque ella es tu sierva que tal que lindo que cosas bellas y no me dejó orar era yo la que tenía que orar por ella pero ella empezó a orar por mí bendíceme a darle fuerza sosténla que no se nos vaya todavía la necesitamos aquí que oración y yo bien en medio del quebrantamiento de su salud amado yo me maravillé con aquella oración y le di gracias al señor por Tania porque es una campeona de la fe es una gran campeona lloro más yo que ella lloro más yo soy más llorona yo que ella ella es linda ella es bella Dios te bendiga Tania y gracias por haberme visitado de carrerita allí pero gracias por haberme visitado y gracias por por pensar en esta en esta ciervita que te ama te ama como una hijita Marlos a todos a los niños a la Carolina yo los amo si no nos vemos si a veces no me puedo comunicar como yo quisiera porque amado no exagero desde que me levanto trato de desayunar rápido rápido porque si no no desayune me dan 10 10 y media con las peticiones no es exagerar entonces digo yo tengo que madrugar a comer a comer porque también tengo que alimentarme y si no pasa el tiempo ya solo hago un tiempo de comida entonces amado yo me levanto temprano a adorarlo a él a ver si logro desayunar porque las ovejitas llaman y llaman y tengo que consolarlas tengo que ayudarles bueno de manera que que yo alabo al señor por la vida de esta sierva hermosa que esperamos un milagro esperamos ese milagro Tania lo esperamos porque tenemos un Dios grande y porque tu fe es inquebrantable tu fe es hermosa es hermosa por eso dijo el salmista es hermosa la heredad que me ha tocado y es cierto cuando se hay una seguridad de lo que nosotros en quien creemos eso para el señor le aseguro que Ligerito está esa esa respuesta porque él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad de manera que Tania te amamos mucho nuestras oraciones y al final estaremos orando por ti y si no será el día de mañana que estaremos orando por ti mira te amamos mucho pero es que no es que solo vamos a orar es que estoy orando estamos orando acá con carencita también porque nos nos quebrantamos al saber de las situaciones pero que lindo es el señor que bello que Dios te bendiga a ti a tu esposo tus principitos que el señor se engrandezca en la vida de ustedes también estamos enviando un saludo a hermanita Marina Ramírez que Dios me la bendiga a Negrita a Esperanza a Cintia a Jonathan le doy gracias al señor por esta familia que le digo yo siempre y siempre voy a repetir pasaron 45 años y aquí estamos ahí somos siempre las princesitas del gran rey y siempre estamos comunicándonos de hace tantos pero tantos años que bello con razón el señor dice bienaventurado a quien el señor cuando venga la primera la segunda y la tercera vigilia haya siendo así ¿cuáles son esos? nosotros amados los que hace tantos años nos conocemos y estamos firmes como árboles plantados junto a corrientes de agua Dios bendiga hermanita Marina hermanita Esperanza Cintia la amamos a Jonathan que Dios bendiga a estos principitos también a Doris le amamos y estamos orando mucho Doris no he podido llamarte porque el señor sabe pero que te amo te amo y que oro por tu salud oro por tu salud también le damos gracias al señor por Mr. Cruz me da una ovejita pastor de Estados Unidos esta ovejita pues está pasando por el fuego también pero mis amados el señor le va a restaurar el señor se va a engrandecer en Mr. Cruz Dios me lo bendiga pastor lindo y él lo va a levantar el gran rey para que siga pastoreando las ovejas mientras él viene por ellas también le damos gracias al señor por la hijita del pastor que Dios me la bendiga y me la restaure su organismo que sea restaurada que sea sana por el poder de la sangre de Jesús por el poder del nombre de Jesús por el poder de la palabra de Dios gracias señor también le damos gracias al señor por Alex Cerros pedimos oración por él Dios mío para que tú te engrandezcas en él engrandécete en Alex señor gloríficate poderosamente Dios mío él te cree a ti te cree a ti y tu palabra dice que todo aquel que en ti creyere no será avergonzado jamás muchísimas gracias mi padre muchísimas gracias señor jesucristo muchísimas gracias espíritu santo gracias por ayer señor está hospitalizada y ha sido operada una operación muy difícil pero que el omnipotente dios la tiene en el hueco de su mano y ella es una adoradora que lo adora en espíritu y en verdad en medio de la tribulación que el señor levanta esta ovejita levanta la paz levanta y restaura esa operación en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret gracias gracias por marco tulio videa cardona glorificate en él glorificate en él tómalo tómalo llénalo 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 de ti glorifica tu nombre que el de testimonio es la grandeza tuya gracias gracias dios mío que bueno y que precioso eres que grande es tu nombre en toda la tierra declaramos victoria sobre tu hijo pobre marco tulio dios mío por sur y magaña señor glorificate en él glorificate en él él aceptó ya abrió su corazoncito para ti señor hace dos dos noches oramos que el tiempo en que él está descansando en su trabajo y oramos en Estados Unidos y él abrió su corazoncito para Cristo Jesús que es lo que debo hacer esto haga esto y eso él repitió la oración de fe y gracias al señor que él pues está muy bien que el señor lo bendiga y siga adelante me dice no tengo biblia pero voy a tener que comprarme una biblia a mí me encantan estas palabras a mí me llenan de gozo estas palabras no tengo biblia está en otro lado pero voy a comprarme una la necesito que belleza me siento tan feliz que Dios me lo bendiga grandemente también hermanita Teresita a quien el señor también se ha engrandecido en ella se ha exaltado poderosamente en su organismo le ha restaurado y ella se siente tan feliz Dios le bendiga hermanita Teresita está pero alegre feliz gozosa con el señor que Dios bendiga su vida hermanita Teresita y la sigue utilizando poderosamente por Joel por Joel Besuto Estrada el señor está en Kansas City tú te vas a engrandecer en él allá donde está el señor está esperando un milagro un milagro un milagro un milagro en él un milagro en él porque más grande el que esté en nosotros que el que esté en el mundo porque todo aquel que en ti creyere no será avergonzado jamás no será avergonzado jamás no será avergonzado jamás gracias 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 señor gracias por él Dios mío él dará testimonio de la grandeza tuya gracias por Glenis por su salud señor gloríficate gloríficate engrandece y te démele esa salud admirable esa salud admirable en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret gracias 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 Dios mío gracias mi padre que bueno y que precioso eres que grande es tu nombre en toda la tierra gracias por hermanita suyapa allá en Inglaterra muy agradecida con el rey porque amados fueron de los primeros que cuando abrimos nuestros programas con nuestra amada iglesia fueron de los primeros que oramos por esta por esta por esta pestilencia por esta enfermedad maquiavélica ella con su esposo se estaban muriendo se estaban muriendo se estaban afixiando pónganles el celular al oído allí les voy a recitar salmos les voy a y les recitaba salmos a los dos y van a vivir y van a vivir fueron de los primeros yo recuerdo que fueron de los primeros y van a vivir hablamos vida en esos cuerpos hablamos vida en esos cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y fue operando al Señor el milagro porque si orábamos por ellos que fue lo que hicimos al principio de la pandemia y ahora hermanita suyapa y su familia y su amado esposo pues están muy bien con acción de gracia y dice a ver si este año vamos y miramos a Amandita allá desde la calle y la saludamos desde allá que sea de lejito gracias hermanita suyapa con mucho gusto los amo mucho y la felicidad mía es que el Señor les dio esa salud los sanó de esta enfermedad tan maquiavélica tan terrible tenemos un Dios grande un Dios vivo todopoderoso gracias también por hermano Oscar el Vir Señor por su corazón y sus pulmones Dios mío gloríficate en él gloríficate en él solo tú solo tú solo tú puedes darle salud solo tú puedes sanar y restaurar Señor restaurar ese cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esos pulmones ese corazoncito comience a funcionar normalmente normalmente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret gracias 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 dele gracias al Señor hermano Oscar dele gracias al Señor por Leo Señor por Leo García te pedimos Señor también con esta pestilencia venimos reprendiendo y cancelando toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret tu nombre tiene poder tu sangre tiene poder tu palabra tiene poder tiene poder cancelamos esta enfermedad maligna en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret por Leo Burton glorificate en esa operación ese tumor delicado sigue con su fe él sigue creyéndote a ti él sigue creyéndote después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve gracias padre gracias él sigue creyéndote a ti que bello que precioso él tiene la fe de Dios y esto es tan importante es tan importante como tú anhelas que nosotros tengamos fe que te creamos a ti padre mío gracias gracias porque eres grande y hacedor de maravillas solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más por todos los enfermitos que también se estarán preparando para el día de mañana porque entraremos en oración y clamor y clamor al gran rey para que sane todas las enfermedades para que enderece todas las veredas para que provee y abra puertas a todos los necesitados porque él es el dueño del oro y de la plata gracias padre gracias señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo amén y amén vamos a ver que tiempecito tenemos que hora es carancita quince minutos bien poquito no era pero hay tanta necesidad hay tanta necesidad y las ovejas quieren saber que estamos clamando por ellas así que le vamos a dar gracias al señor porque tal vez un mensaje tan cortito pues no no tienen que ser un poquito larguito el día de mañana quizás hoy no podamos pero mañana vamos ya oramos por muchas ovejitas así que esperamos que mañana vamos a estar con ustedes con este mensaje tan hermoso de la palabra del señor solamente quiero que hagamos una oración amado por nuestra Honduras verdad que está pasando por el fuego pero no se ha quemado porque el señor la está guardando porque repito el señor ama a Honduras la ama y él dice es mi pequeña Israel y la cuidará claro que la cuidará el gran rey el dueño del poder el dueño de la gloria el dueño de la gracia claro que cuidará de Honduras Hondurita bella preciosa que es nuestra nación provisional porque nuestra morada eterna está allá arriba nuestra ciudadanía aquí más bien somos andamos de paso nuestra ciudadanía está allá arriba como dijo el apóstol Pablo así es que mis amados vamos a orar por nuestra nación provisional que el señor se engrandezca y enderece lo torcido que él se engrandezca y lleve cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús y que el señor pueda ayudarnos y no solamente por Honduras por todo el universo que está sufriendo violencia estamos llegando a los últimos tiempos amados tiempos difíciles tiempos malos por eso dice el apóstol aprovechando bien el tiempo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos agarrémonos de la mano del creador del universo del rey de reyes y señor de señores tomémonos de la mano con él porque esto da pavor usted mira noticias por aquí y nos quedamos alarmadísimos decimos no hay duda de que el rey ya viene mire que aquí dice que es necesario que en medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos que es necesario y mire solo derramando lágrimas por las ovejas solo llorando y no digamos por el universo entero por nuestra nación amados que sufre violencia que esta nación que esta nación es del rey dice mi pequeña Israel la cuida el cuida esta nación tan linda tan linda nuestra Honduras tan bella que el señor la guarde amado que el rey del universo pueda tenerla en el hueco de su mano y vamos a orar por ella por los médicos como siempre me duele amado me duele las situaciones de ver que muchos médicos han partido han partido a la presencia del señor porque ellos han cumplido una labor tan terrible una labor que cualquiera sale corriendo y se esconde pero no amados ellos enfrentaron la situación quizás instruidos por el Espíritu Santo el Espíritu Santo porque ellos no van a venir a hacer la obra son los médicos ellos son los que tienen que estar cuidando de los enfermos tan lindos que son por eso quiero que hagamos una oración muy linda por ellos verdad por los médicos tan preciosos por las enfermeras que son tan bellas también enfermeras ustedes son bellas son preciosas y su servidora lo ha experimentado muchas veces ha sido hospitalizada y he experimentado quienes son ustedes por eso a veces quisiera ser millonaria y que el día de la enfermera y les ha dejado aunque sea una cosita una comidita algo allí porque son tan importantes y tan bellas que Dios me las sigue usando y porque me les está dando un espíritu de de valentía son valientes son bellas son preciosas y las que ya se fueron están con el gran rey imagínense en un lugar más hermoso y más precioso que están en un lugar bello que hermosura ni siquiera nos podemos imaginar como es allá arriba de hermoso y de precioso y de bello y de bello como dijo el limnólogo cara a cara es pedo verte ver tu rostro que será que cosa más linda amado que hermosura por tanto los que ya se adelantaron están con el gran rey los médicos que también valientemente sirvieron al gran rey ya el señor los tomó para él allá están allá están como príncipes ahora así es que vamos a orar por los médicos por las enfermeras y vamos a orar amados también para que para que por nuestra Honduras para que el señor se engrandezca sobre nuestra nación que el señor haga cosas lindas sobre nuestra nación y el señor levante los ánimos a todos los que están decaídos por las situaciones todas estas catástrofes que han acontecido padre de la gloria acompañe mis ovejitas todos todos aclamar aclamar todos clamemos 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 a lo unipotente padre de la gloria nuevamente venimos delante de tu presencia para darte la gracia mi rey gracias para darte las gracias a ti por lo bueno por lo precioso que tú eres por lo real que eres en nuestra vida porque adoramos a un Dios vivo te conocemos te conocemos te conocemos y aquí estamos todos juntos unánimes en un mismo sentido de amor para darte la gracia para darte la gracia para darte la gracia gracias 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 por amarnos con amor eterno por amarnos incondicionalmente aquí estamos presentándote señor nuestras necesidades clamando por nuestra nación Dios mío clamando por nuestra nación para que tú te engrandezcas en ella para que tú te exaltes en ella para que tú te magnifiques poderosamente sobre nuestra nación guárdala padre guárdala de las acechanzas y del mal en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús manda tus ejércitos de ángeles manda tus ejércitos de ángeles para que protejan y defiendan nuestra nación nuestra nación provisional gracias padre gracias 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 te creemos a ti te creemos a ti te creemos a ti gracias padre que bueno y que precioso eres que grande es tu nombre en toda la tierra te adoramos y te bendecimos te exaltamos y te damos gracias reciben esta adoración reciben esta adoración Dios mío muchas gracias muchas gracias padre gracias 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 por todos los médicos por todas las enfermeras lindas guárdalos en el hueco de tu mano señor gracias por el cuerpo oficial de policía señor también engrandécete padre solo tú sabes las situaciones que pasan mi santo por tanto tú te glorificas sobre de ellos los estamos cubriendo con la sangre del cordero y declaramos unción fresca del espíritu santo unción fresca del espíritu santo guárdalos guárdalos en el hueco de tu mano en el hueco de tu mano en el hueco de tu mano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por todos los que te sirven en las calles que andan colaborando con sus trabajos bendícelos guárdalos cúbrelos cúbrelos con la sangre preciosa del cordero gracias padre que bueno y que precioso eres que grande es tu nombre en toda la tierra declaramos bendición bendición y tú te glorificarás sobre Honduras derribando cancelando esta enfermedad maligna fuera enfermedad te vas te vas de aquí te vas de esta nación y porque tu pueblo señor se humilla delante de ti y no solamente tu pueblo todos aquellos que reconocemos que de la de la del amor de la gratitud puede venir bendición y puede desaparecer esta enfermedad maligna quita todo espíritu de rebeldía porque no es así nomás no que si yo yo cual es yo si ve y si me pega pues me voy pero para donde vas porque cuando adrede adrede hablamos así amados ni sabemos para donde vamos y nosotros tenemos un camino lindo es mejor buscar al autor de eterna salvación y saber esperar en él clamamos a ti gran rey para que tú señor te engrandezca y toque los corazones toca los corazones que ellos puedan decir yo quiero abrir mi corazón para Cristo Jesús yo lo quiero abrir yo lo necesito porque necesito que él nos dé salud necesitamos que esta enfermedad maquiavélica se vaya de aquí en el nombre de Jesús porque en obediencia está la bendición haznos sensibles sensibles a tu voz sensibles a tu ministración mi rey obedientes agradándote en todo honrándote en todo honrándote en nuestra nación en el universo entero honrándote a ti que el mundo sepa que hay un Dios vivo que hay un Dios todopoderoso y grande es necesario gracias padre gracias padre gracias 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 vengan bendiciones físicas también salud admirable 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 vengan bendiciones materiales provea el necesitado provea el necesitado porque tuyo es el oro tuya es la plata tuyo son todas las cosas todo lo bueno es tuyo solo es que clamemos a ti padre mío solo es que clamemos a ti que lindo que precioso estaremos clamando día y noche hasta ver respuestas y testificar de lo glorioso de lo portentoso que tú eres gracias te adoramos te adoramos te bendecimos te exaltamos y te damos gracias señor en tus manos de amor queda nuestra vida queda nuestra amada nación quedan todos los cuerpos oficiales de los médicos las enfermeras lindas los el cuerpo oficial de policía las fuerzas armadas engrandécete sobre todo estos campeones mi rey muchas gracias en tus manos de amor quedan todos los enfermitos también tú los restauras porque han puesto sus manos sobre la parte afectada de su cuerpo y entonces la enfermedad se va porque te hemos creído a ti es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en tus manos de amor dejamos todas nuestras peticiones de gran rey en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret muchísimas gracias amén y amén bueno mis amados llegamos al final de mañana meditaremos mensajes porque esto es un alimento espiritual que no necesitamos tanto comer pero hemos hablado del dios vivo del dios que está escrito aquí en la palabra del que prometió llevar nuestras enfermedades que prometió llevar todos nuestros problemas a la cruz del calvario así que el día de mañana estaremos reuniéndonos nuevamente y trayendo esa palabra hermosa que edificará nuestras vidas que dios les bendiga